Está con nosotros Carolina Caliguri, matrícula nacional 4797, es nutricionista, se viene la mesa de fin de año. ¿Nos irá a arruinar, Carolina? Pobre Carolina. Laburo difícil en esta época del año. Sí, total, mucha consulta. Carolina, ¿cómo estás? Cali Fidalgo te saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Y feliz año. Espero que la hayan pasado. Y feliz año próximamente. Espero que la hayan pasado bien en las fiestas y ahora me cuentan lo que comieron. ¡No! Sí, ahora me cuentan. No tengo muchas consultas en esta época. Es una época de no consultas. Claro. Sí, y arrancan todos en enero. Claro, te dicen, ¿qué voy a llamar a la nutricionista ahora? Claro, y me imagino que esta semana, además, ¿no? Entre Navidad y Año Nuevo, menos. Desaparecen todos. Terrible. Es terrible. La mitad de los pacientes tengo. Sí, sí, es así. Estamos completados. Bueno, empiezo. Sí, igual los entiendo, porque es difícil. La realidad es que es difícil. Hay que tener como un poco más de control y de comer de forma moderada, de saber elegir los alimentos. Bueno, digamos, los entiendo, es una época difícil. Es difícil, pero se puede. Me pasó a mí que me tengo que hacer un estudio y la médica tenía un estudio para el 27. Entonces me dice, para este estudio tenés que hacer esta dieta 10 días. Y le dije, ¿cómo? ¿Justo ahora? ¿Cómo? No, no, no. Porque es un estudio que no hay tú, viste, como vos, sabés que para un estudio, una endoscopía, seis meses, cualquier cosa. Bueno. Me dice, no, 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 para el 10 de enero. Digo, bueno, arranco justito. Arranco el primero, después de la fiesta hago dieta 10 días. Dieta. Pero si no, es imposible. Ahora nos pasamos de rosca. No me acuerdo ahora si el dato de la Universidad de Michigan, como digo yo. Pero estamos en 10.000 calorías, ¿puede ser en algún momento? ¿En la fiesta? Y depende cuánto se abuse, sí, sí. Pero en una mesa fácil podés comer a partir de 2.500. Si comes un poquito de todo, o ya es más o menos 2.000, 2.500, que es las calorías que uno tiene que consumir al día para una persona normal. Ni hablar por una persona que esté en un plan para un descenso de peso. Bueno, el argentino promedio... Ahí las calorías diarias se reducen. El argentino promedio, cuando existía una plataforma muy conocida de restaurantes, y un día me pongo a hablar con uno de los flacos que la manejaba, y para apuntar a un restaurante, la palabra más usada era abundante. Mmm, claro. Imagina, el bodegón, el plato. Sí, el plato que comen 7. Que comen 8, al precio de 1, qué sé yo. Entonces, está en nuestro ADN, y sobre todo en las fiestas, cosa rara porque todo importado, digamos. Sí. Sí, comer en abundancia. Y después sobra, después estás hasta el 8 o 9 de enero. Eso me encanta igual, las sobras de las fiestas me gustan mucho. Claro, porque... Es más, yo hace años que el 31 se festeja en mi casa porque la ensalada de melón con atún queda en casa. Ensalada de melón con atún. Sí, vamos. Melón, atún y palmitos. Carolina, te quiero hacer una pregunta. Bueno, sí. El problema de las calorías, ¿es por la comida, digamos, por el tipo de comida, o es por el picoteo? Porque viste que son como mucho... No es que comes entrada, plato y postre como si te juntaras a comer normal. Ahí, uy, viene la ensalada rusa, ay, no sé, la carne o el pavo, el arrollado. ¿Es eso? ¿Es el que es un poquito de todo? Mira, las calorías, todo lo que uno consuma, salvo el agua, todo, lamento comunicarles, que todo suma en calorías. Sea como parte del picoteo, como parte de la colación o como parte de las comidas. Todo va sumando calorías, salvo el agua. Por eso insistimos tanto, tomen agua, tomen agua, tomen agua. Hasta los alimentos saludables suman calorías. Pasa que hay alimentos que nos aportan más calorías en determinado gramaje y hay alimentos que nos aportan muchísimas más calorías, ¿sí? En el mismo peso, digamos. Entonces, es por eso que es cuando yo digo, bueno, hay que saber elegir los alimentos y ver de cuál podemos repetir en el caso que tengamos hambre y cuál tenemos que moderarnos. Porque la idea no es prohibirnos en estas fiestas, ¿no? O sea, no es, bueno, no comas esto, no comas lo otro, sino, bueno, si vas a comer, que sea de forma moderada. ¿Y está bien aguantar el día y decir, bueno, no como mucho durante el día porque a la noche voy a comer de todo? No, no, no. Ojo, ojo con eso, si no lo estuviste haciendo, viste, vieron que ahora está de moda mucho lo del ayuno intermitente. Bueno, sería un poco eso lo que estás diciendo. Ahora, si no lo venís haciendo, si no tenés como, no te fuiste adaptando al ayuno intermitente o no lo llevas a la práctica, digamos, no es tu forma de alimentarte, no lo hagas. En estas fechas, porque lo más probable es que te agarre, claro, que te agarre como, sí, una comilona de querer comerte todo junto, porque obviamente vas a llegar con hambre a la cena y justo en esa cena que tenés mucha variedad de comida, digamos, hay justo alimentos que no son muy light, que digamos, son alimentos que nos aportan calorías bastante grandes, ¿no? Bastante elevadas, el aporte calórico de cada alimento. Entonces, justamente la idea no es llegar con hambre, sino ir haciendo todas las comidas durante el día y a la noche intentar comer moderado. Encima, al otro día sobra y no solo sobra la comida, como decían recién, sino que sobran las confituras, el pan dulce, como que sobra un poco de todo y al otro día seguimos. Desayunas con pan dulce, así que cualquier cosa. Sí, pan dulce con jamón y queso. Carolina, bueno... Se le da una mezcla terrible. Yo me meto porque tengo la impunidad del que no sabe. Somos argentinos, opinamos de todo, sabemos de todo. Pero una práctica que yo hago, más allá de los alimentos, al tomar mucho alcohol, porque uno toma... Es dos copas de agua con una de alcohol. Sí, se puede... Sí, o una y una también puedes hacer. El tema, eso es para que... Porque el alcohol en cantidades extremas o cantidades elevadas deshidrata. Entonces, ¿por qué aconsejamos esto? Porque como el alcohol pasa tan rápido por sangre... ¿Vieron que uno cuando toma alcohol va más al baño? Bueno, eso es porque directamente el alcohol pasa muy rápido a sangre y eso aumenta la micción, las ganas de ir al baño. Por eso aconsejamos que se tome mucha agua, porque al ir tanto al baño tomando alcohol nos estamos deshidratando. Por eso es un alcohol, una de agua. Esa es la explicación, digamos. Así que si toman alcohol y toman en cantidad, un alcohol, una de agua, una de agua para evitar futuros problemas, más allá de lo que uno toma y de las calorías. Carolina, sigo opinando sin saber, por supuesto... No, estás preguntándose. Para eso estoy. No, estoy aportando inclusive, me he metido. Tengo un amigo chef que me dice que lo mejor que deberíamos hacer en las fiestas es hacer una especie de logística. Es decir, ¿cuánto come Carolina? Come dos pedacitos de pez y come tal cosa. Y armar la estrategia de la cena de fin de año, de año nuevo, teniendo en cuenta ese dato. Si no, uno se hace a lo loco y después termina en cualquier cosa. Claro, es como que si no racionalizás, digamos, ¿no? Es como poner la ración que come cada uno. Sería lo ideal, como llenar el plato, no repetir, después agarrar el postre, una porción y no repetir. Si se puede racionalizar, muchísimo mejor, por supuesto. Igual, si podemos planificar, vamos un poquito más atrás, si podemos planificar el menú y agregar ensaladas que no está, encima que hace calor, o sea, no se agrega muchas ensaladas crudas, ¿no? Entonces está bueno también incorporarlas en estas noches festivas. Carolina, dentro de toda esta variedad que estamos marcando, tanto el 24 como el 31, en la mesa de los argentinos, tenemos cualquier cantidad de cosas. Vas desde el pollo, la lengua, el viteltoné, etcétera, etcétera, y pasas al pan dulce, pasas a los turrones, pasas al maní con chocolate. ¿Hay algo que vos decís, si comiste esto, no comás de aquello para que no te haga ese famoso malestar? Bueno, ni hablar del alcohol, ¿no? Pero ese famoso malestar del post me comí todo en las fiestas. Claro, pero es esto, o sea, es la mezcla y el abuso. Yo creo que es ahí cuando a uno le genera malestar, cuando uno no es consciente de la cantidad que está comiendo y come simplemente por el hecho de que está en la mesa y porque hay mucha variedad, entonces creo que saliendo un poquito de lo que es nutrición en sí, de contar calorías y demás, creo que uno tiene que escuchar el cuerpo y decir, bueno, hasta acá realmente estoy lleno, ¿por qué sigo comiendo? O sea, sigo comiendo porque tengo hambre, porque estoy ansioso, porque está en la mesa y lo quiero terminar, porque me gusta. Entonces, y tener en cuenta que, o sea, en este momento tengo ganas de comerlo porque me gustó, porque está rico, por lo que sea, pero a largo plazo, o sea, que no es muy tarde, ese largo plazo que puede ser al día siguiente, voy a tener las consecuencias, ¿no? De sentirme mal, de tener inflamación, de por ahí llegar a descomponernos. Entonces, bueno, en ese momento como ser muy consciente e intentar escuchar el cuerpo y decir, bueno, hasta acá estoy bien, porque después podría, digamos, generarme malestar peor. Bueno, yo tengo problemas de reflujo, imagínate cómo lo estoy escuchando al cuerpo. Aprendí a escucharlo y a no irme al límite, bueno, me voy al límite y estoy en el horno, pero con fritas, o sea... Claro, ahí tu cuerpo te avisa. Las personas con reflujo, el cuerpo solo le avisa cuando ya se pasó. Hasta acá, hermano. Claro, es hasta acá, y más, por ahí ya te pasaste, porque cuando ya tenés los síntomas probablemente es porque ya te hayas pasado, y en los casos de reflujo siempre es importante comer como pequeñas cantidades y ahí sí por ahí colacionar un poco más, porque cuando se come en exceso, cuando el volumen de la comida es mayor, ahí genera como más sintomatología, que es esto del reflujo. Carolina, para después, para el después. Entonces, si es que, no sé, ahora bien las vacaciones la gente, si alguno se va a algún lado, tampoco afloja, come cualquier cosa, es difícil también, ¿no? Sí, pero cuando hace calor comemos menos, supuestamente, excepto en Navidad después. Se agarran en la playa, se come una hamburguesa con fritas y se toma... Bueno, te digo, te digo, tengo amigas y amigos que me dicen, en el verano, muchos dicen, bueno, en el verano uno baja de peso porque come cosas como más frescas, más ensaladas, más verduras, más fruta, pero muchos me dicen, no, bueno, pero la cervecita fría, como que ahí por otro lado, como que a algunos les pasa que por tomar por ahí más cerveza, más alcohol, con estas temperaturas que le da ganas de algo frío, aumentan las calorías a través del alcohol. Pero por otro lado, eso depende de cada persona, ¿no? Come más alimentos como más saludables y con más contenido de agua. Pero es verdad que en el verano pasan estas dos cosas. Carolina, ahora sí que vos te tomás vacaciones, ¿hasta cuándo? ¿Hasta marzo? En marzo te llaman todo. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuándo arrancan? No estoy de vacaciones, los espero, yo igual los espero en el consultorio. Hay un grillo, se escucha un grillo en el consultorio hasta marzo, la gente... No, pero también estar esto que piensan, el lunes empiezo, o en el 2024 tengo mi objetivo de ponerme las pilas con la alimentación, y la idea es que uno coma sano todo el año, ¿no? Más allá de estas comidas festivas o de estas fechas que uno come más, que uno trate de comer saludable todo el año y que mantenga, que no lo hablamos, la actividad física, ¿sí? Que no empiece después de comer de más o al día siguiente para compensar, sino que se mantenga como una rutina y un estilo de vida saludable, tanto con la alimentación como con la actividad física, que tampoco es matarme en el gimnasio o matarme corriendo, es con que se camine por lo menos tres veces por semana, unos 50 minutos, está bien. Un montón. No aconsejamos grandes cosas. ¿Es un montón? No. No sabes lo que es, no sabes lo que es, yo soy tremendo, tremendo. Oiga, creo, ahora en el 2024 creo que mi actividad física, si es que me decido, va a ser pilates, me dijeron. Bueno, es algo que te guste o algo que te motive para ir, porque si yo te digo, bueno, no, anda a hacer boxeo, me va a decir, no, no sé, por decirte cualquier ejemplo, no, tiene que ser algo que a cada persona le guste y que lo pueda llevar a cabo, a eso voy, y lo pueda mantener, y sepa que lo pueda mantener en el tiempo. Por eso dije la caminata, porque es, digamos, no requiere de anotarse en un gimnasio, no requiere por ahí de gastar plata en este momento, que la situación está más complicada. Entonces dije, como algo fácil que se puede y se puede llevar a cabo semanalmente. ¿Es Caligiuri o Caligiuri? ¿Cómo es? Caligiuri. 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 Licenciada Caligiuri. ¿De dónde viene Caligiuri? De Italia, Italia. Natana se ha matado. Italiana. Por eso es Caligiuri, pero para que se entienda en radio, es Caligiuri. Bien, ¿dónde te siguen redes? En las redes es Lik, de Licenciada, L-I-C, Caligiuri. Todo junto, Lik, Caligiuri. Lik, Caligiuri. Carolina. Carolina, perdóname, nada que ver con un jugador de tigre de la década del 70-80, ¿no? No, nada, que yo sepa no. Por las dudas. Que yo sepa no. Un gusto hablar con ustedes, la verdad. Igualmente, igualmente. Carolina, gracias. Un día me voy para allá y charlamos un poco más sobre eso. Nos vemos en enero, Carolina. En enero, que tenés poca clientela ahí. Un beso. Feliz año, feliz año para todos. Igualmente. Hasta luego. Carolina Caligiuri o Caligiuri, matrícula número 45.